Bienvenidos a Horóscopo de Ángeles, veamos qué le dicen los ángeles al signo de Aries. Aries es una semana de proyectos, de novedades, sobre todo de muchos viajes. Evita los conflictos, las discusiones y los malos entendidos con la pareja. Ten mucho cuidado con lo que dices, mi querido Ariano. Tu número afortunado es el 7 y tu color el fucsia. Para ti, Tauro, es una semana maravillosa, sobre todo a nivel de viajes y proyectos. A nivel económico, esta semana crece tu economía porque se avecinan préstamos, soluciones y todo se pone en armonía. En el tema amoroso, sale una semana satisfactoria al lado del ser que más amas. Tu número afortunado es el 2 y tu color el rosado. Para ti, Géminis, todo lo que emprendas, todo lo que deseas, es un sí rotundo. Esta semana será plena y satisfactoria en el ámbito laboral. Así que no tienes de qué preocuparte porque todo se pone en armonía. Una semana maravillosa, sobre todo en el tema del amor. Tu número afortunado es el 1 y tu color el rojo. Para ti, mi querido cáncer, sale la carta de la fuerza, del ímpetu, de las ganas de querer salir adelante. Y gracias a Dios que lo consigues todo. Una semana formidable en el área laboral y sobre todo en el área sentimental. Tus ángeles celebran junto a ti. Tu número afortunado es el 4 y tu color el amarillo. Para ti, Leo, sale la carta del juicio, papeles, trámites que tendrás que resolver esta semana. Pon en orden tu economía y no gastes demasiado, mi querido Leo. Hay una sorpresa que te dará el ser amado. Tu número afortunado es el 20 y tu color el azul. Para ti, mi querido Virgo, sale la carta de los encuentros con esa persona que tanto anhelas. Alguien del pasado se avecina y viene con fuerza, mi querido Virgo. Así que novedades, sorpresas y pasarás una excelente semana. Tu número afortunado es el 7 y tu color el rojo. Para ti, mi querido Libra, evita los conflictos, los problemas con la pareja. Trata de solucionar malos entendidos porque definitivamente esto te desgasta energéticamente. Es una semana de soluciones, sobre todo a nivel económico. Tu número afortunado es el 6 y tu color el anaranjado. Para ti, Scorpio, sale la carta del mundo. Es una sorpresa que se avecina, sobre todo a nivel de viajes. Un proyecto se concreta, una llamada telefónica se avecina, sobre todo a darte buenas noticias en el ámbito laboral. Así que tenerlo en cuenta. Tu número afortunado es el 10 y tu color el verde. Para ti, mi querido Sagitario, sale la carta de la celebración. Es una semana para armonizar tu energía, para celebrar y sobre todo pasarla muy bien al lado del ser amado, de tu familia y de todos los seres que tú realmente valoras y quieres. Es una semana maravillosa de muchos triunfos. Tu número afortunado es el 3 y tu color el rojo. Para ti, mi querido Capricornio, el sol se avecina para ti. Así que en medio de tantos tropiezos, enfermedad, dolencias, sale la carta de la salud plena. Es una semana para bendecir todo lo que anhelas porque tendrás buenos resultados, sobre todo en el área laboral. Tu número afortunado es el 29 y tu color el blanco. Para ti, mi querido Acuario, sale la carta de la abundancia. O sea que si estás pensando en invertir, en hacer empresa o asociarte con alguien, es una semana productiva. Ganancias y más ganancias a tu vida, mi querido Acuario. Así que éxitos totales. Tu número afortunado es el 9 y tu color el celeste. Y para ti, mi querido Pisces, sale la carta del esfuerzo, de la lucha, del día a día, del trabajo en equipo. Todo tiene recompensa. Todo se dará en su momento. Todo lo que estás esperando se concreta esta semana. Así que muchas novedades y celebraciones para tu vida. Tu número afortunado es el 5 y tu color el dorado. Y si tú deseas tener una consulta personalizada, ubícame en mis redes sociales como Soraya de Los Ángeles, vidente, angióloga y sanadora. Agrégame al WhatsApp 990 14 10 16. Y recuérdalo siempre, somos guerreros, somos luz, somos maestros. Namasté.